¿Cómo están cabezas de nicho? Bienvenidos al video del día de hoy Ayuda por favor, me tienen secuestrado Estaban preguntando por qué traigo la misma playera del otro video que subí ayer Y es porque lo estoy grabando el mismo día Pero justo así, acabé de grabarlo y llegó el rey panque que quería atacarme Porque se fue de vacaciones el maldito Y llegó a atacarme el puto porque yo me quedé trabajando, o sea que poca madre Entonces, el video de hoy va a estar muy bueno porque aparte de que les voy a dar las noticias Voy a estar desatándome esto y me voy a estar despegando los pelos Entonces va a estar muy cabrón Bueno, en las noticias del día de hoy tenemos controles de Gears of War exclusivos Que están bastante bonitos La Lens Center, Tencent, Nintendo, China y todo lo que tenga que ver con eso Está muy cañona y está trayendo muchas cosas buenas para el gaming Va a haber un torneo de eSports aquí en México y va a estar cabrón Y el cómic de LOL llega a México, así que nada A darle con el video La primera noticia tiene que ver con Gears of War 5 Y es que van a recibir un control de Xbox One personalizado Y está bastante, bastante padre Recordemos que la cara de la franquicia ahorita es la perra esa No me acuerdo como se llama Carla va a poner su nombre acá, pero no me acuerdo neta por el dolor Pero ella es la cara y es la que sale, creo que es Kat Ajá, Kat El control está bastante padre, es como entre plateado y blanco y gris Como la cinta que tengo aquí Y la verdad es que se ve increíble Todavía no lo lanzan oficialmente los de Microsoft o los de Xbox Pero Pero ahí va a estar en tiendas para ti Así que ve ahorrando porque seguro va a costar 1700 pesos En otras noticias tenemos la primera jugadora sorda de eSports La primera jugadora en competitivo de Fortnite Es una jugadora de Estados Unidos llamada Ewok Y es que esto está cañón O sea, imagínate ser sordo y que te apasionen los videojuegos Y que seas tan bueno para un nivel competitivo Que neta, a pesar de que no escuchas A pesar de que Fortnite es un juego que tienes que prestar mucha atención al ambiente Y obviamente escucharlo A pesar de eso, pudo llegar a ser tan buena Que va a jugar un equipo competitivo de Fortnite O sea, está muy cañón Aparte está súper chiquita Y la verdad, pues muchas felicidades a ella Ahorita ya tiene patrocinios y todo Está muy cañona Es la primera jugadora de Fortnite en competitivo Que es totalmente sola El romance de China con Nintendo no tiene fin Y es que Recientemente China cerró dos grandes páginas de Piratería de Nintendo Switch ¡A la verga! De piratería de Nintendo Switch Y esto es un paso muy muy grande para ellos Porque recordemos que los chinos Son muy pues mamones en sus políticas Y se hacen ver pues muy bien Pero en el fondo son bien ratas Y pues Que hayan cerrado páginas Que Que hayan cerrado páginas Que subían muchos juegos piratas en Nintendo Switch Está muy cañón Y también está medio triste Para todos aquellos que jueguen juegos piratas en el Switch Porque seguramente muchos de esos juegos Que llegaban un mes antes de que se lea el juego Eran por parte de los chinos Así que si no tienen sus sitios web No van a seguir subiendo estos juegos Y te tendrías que poner un poco preocupado Si tú eres de esos usuarios Como el Rey Pancake Para cortarle un poco a lo de Nintendo Y China Te voy a dar una tendencia Que está muy muy cagada Y es que los mods de Sekiro no paran Recordemos que ya hubo mods De todo O sea ya hubo mods de Ricardo Milo Ya hubo mods de Shrek Ya hubo mods de todo en Sekiro Y la verdad es que está Muy cañón ¿Cuánto quieren este juego para los mods? Y acaban de hacer un mod increíble Que es de Woody Es de Woody Y es el personaje principal O sea Casi siempre los mods que hacían Era de otros personajes O de jefes Pero esta vez fue Woody Y eres Woody literalmente Entonces se hinca Woody Woody eres tú Y tiene espadas Y hace todo Y le sale sangre Entonces no lo volverás a ver Igual jamás Así que está bastante cagado Otra noticia que tiene que ver Con Nintendo y Tencent Es que están haciendo Una campaña muy grande De publicidad Y recordemos que Tencent Es la encargada De distribuir muchísimos juegos En China Porque allá los licencian De una manera diferente Y les quitan cosas Que no son apropiadas Para su gobierno Y diversas cosas Y por eso no vamos a tener Canciones en Mulan Y mamás Así ya saben Pero Tencent Está haciendo Tencent produce Mulan Mames claro que no ¿Neta? ¿No lo juro? Mames ¿Ya ven? Por Tencent No tenemos canciones en Mulan Mira busca Ah hijo de tu puta madre Este si está dolorosísimo No salió nada Me está mintiendo este güey Entonces la publicidad Entre Nintendo y Tencent Está haciendo muy buena Tencent está ayudándolos muchos Para pues hypear Por esto del Nintendo Switch Porque quizás tú lo veas como Ah wow Van a sacar el Nintendo Switch en China Pero esto significa Que está cabrón Porque si convencieron A los chinos De que metieran su Su consola Ya está muy cañón Y más aún Que los convenzan De ayudarlos Tanto para publicitarlos Está muy cabrón O sea en todos sus juegos En muchas cosas Que hace Tencent Están poniendo cosas Del Nintendo Switch Y me está doliendo mucho Esto también a mí Está muy 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 doloroso Así como está de cabrón Lo de Tencent Y Nintendo Me está doliendo a mí esto Ay güey No mames cabrón Una hora después Entonces Tencent Todavía Taiwán Nueva noticia Tencent y Taiwán Están en una Infinita guerra Y hacen publicidad Con Nintendo Phil Spencer Habla sobre Qué es el futuro De Xbox Y qué va a pasar Él dice que Lo que más Más les gustaría Es enfocarse En cómo van a brindar Pues juegos de calidad Para sus usuarios Porque las consolas Ya consideran Que son muy buenas Y que la que van a sacar Va a estar verguísima Así van a ser focus En juegos de calidad Y la verdad es que Está muy bien Porque en la Guerra de consolas Pasada Pues Xbox Se quedó atrás Y empezó a perder Porque no tenía exclusiva Y ahorita está Pues teniendo un poquito más Y están echándole más ganas Pero no es lo mismo Que Nintendo Por ejemplo O Playstation O sea Neta Esos güeyes Le meten todo a los juegos Y sí le salen muy bien Y hasta O sea Tienen un buen exclusiva Y obviamente Tienen un par de exclusivas Malas Y que están Bastante bastante aburridas Pero Obviamente tienen Muchas que son muy buenas Como por ejemplo Fire Emblem Three Houses Que está de huevo Y Él dice que van a tener Juegos de calidad Y que no se preocupen Que todo va a estar Verguísima Y ya güey Ya cabrón Ya Ya me dolía mucho Ya me lo voy a quedar Así de pulsera Entonces Ya Eso fue todo lo que dijo Félix Puente O sea Fue como muy Vendehumo Nada más No dijo realmente Algo como Ah si este juego Va a estar muy Muy verga No dijo algo así Entonces Pues nada No mames No me había fijado Que están todos mis flingos Tirados Que poca madre Solo dijo eso Así que esperamos Que tenga razón Que me hace tirar Al Kikachube Con una liga Eh 10 balos Vamos a ver si lo tiro No creo No lo tiro Eh 5 balos por un segundo intento Ok 5 balos por un segundo intento Vamos a ver si lo logra Ay Ay cabrón Casi de rebote Un torneo Muy 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 bueno De videojuegos Va a llegar a la Ciudad de México Como sede Y este es El torneo De Pan American Esports Confederation Que tiene muchos Esports Bastante Bastante buenos Así de nivel mundial Y entre los que van a competir Dentro de este torneo Va a estar Obviamente League of Legends Overwatch King of Fighters Samurai Shodown Que acaba de salir Clash Royale Entre muchos otros Y la verdad es que se ve bastante Bastante padre Se va a llevar a cabo El 30 de noviembre Y hasta el 1 de diciembre Y si quieres participar Te puedes registrar Pero pues nada más Vas a ir a que te meen Obviamente Porque van a ir Huelles de talla mundial Pero pues nada Pierdes con divertirte Un ratito La verdad Entonces te lo recomiendo mucho Y espero que vayas Y seguro Vamos a ir nosotros Quizás Seguro quizás No vamos a ir Vamos Háganle Háganle Hate al Trey Warfare Para que vayamos A huevo En otras noticias La Epic Game Store Mete nuevas mecánicas A su Pues a su tienda Y ellos dijeron Que van a meter La mecánica de guardador En la nube Que es algo que Todos están pidiendo Porque está Muy de la verga Que no esté el guardador En la nube La neta Y si que pedo Que pedo Epic Game Store Porque hacen esas cosas El guardador en la nube Es una de las funciones Más requeridas Desde tiempos ancestrales Del Xbox 360 Y es algo que Te vende neta Consolas Te vende lo que tú quieras Porque guardar en la nube Es de Dios Y guardar Localmente Es del diablo Así que Nada Si tienes esta tienda Y juegas Muchos juegos de esta tienda Felicidades Vas a tener guardado En la nube Y por último La última noticia Tiene que ver Con League of Legends Y es Que el nuevo comic De Ashe O el interés En general De los comics De League of Legends Que están Hechos por Malbert Va a distribuirse en México Y estos se van a distribuir Por Panini Comics El primer número Se va a ofrecer Por 150 pesos Y estará Disponible A partir del 12 de agosto Y la verdad es que Pues League of Legends Es una Franquicia que jamás Va a morir Siempre van a estar ahí Presentes Para que tú sigas Comprando skins Porque eso es de lo que viven Porque obviamente Es gratis del juego Y obviamente Le metes varo Como todos le metemos Así que nada Vamos a la parte de preguntas La primera pregunta La primera pregunta es de Osiris Osgar Y me dice Hola muy buenas tardes Mi pregunta es ¿Cuál es el juego Más odiado de la historia? Yo creo Que el juego Más odiado de la historia Puede ser Fortnite No El juego Más odiado de la historia Yo creo que es el de E.T. El que tuvieron que tirar En el desierto Y era un rumor Y la verdad Si fue esa Que lo fueron a tirar Al desierto Y enterraron Millones de copias Del juego de E.T. Porque era una basura Y obviamente Es el más odiado Porque a todos les cagaba Porque estaba caro Y estaba malo Entonces yo creo que E.T. Es el peor juego de la historia Y aparte es el más odiado De la historia Y si no Fortnite Más cierto La siguiente es de Harper123654 Y me dice Hola Doran Te quería comentar Si puedes hacer un video De Minecraft Yo creo que si lo voy a hacer Voy a hacer streams Y voy a hacer stream de Minecraft Porque ya se los prometí Está volviendo a la vida ¿Y por qué? Posdata Me encantan tus videos Son muy buenos Sigue así Y saludos al Rey Waffle Y al Rey Panqueque de mi parte Pues aquí estaba ese güey Pero se acaba de ir Y el Rey Waffle está en su casa Pero los saludo de tu parte No te preocupes Y si vamos a hacer Un video de Minecraft Lo voy a hacer yo Voy a hacer streamings Y vamos a hacer un video De por qué está reviviendo Porque quién sabe Por qué está reviviendo Minecraft La siguiente es de DerunBruce18-06 Y me dice Hola Hola ¿Cómo estás? Oye ¿Cuándo va a salir El Minecraft Earth? ¿Qué pasa ahí? ¿Y qué pasaría Si Nintendo no existiera? En lo que busco Cuando va a salir El Minecraft Earth Te voy a decir ¿Qué pasaría Si Nintendo no existiera? Si Nintendo no existiera Pues el mundo sería infeliz Porque no tendríamos a Mario Y la verdad Estaría bastante Bastante asqueroso Imagínate el mundo Sin que tu mamá Te diga que si no Quieres jugar a Nintendo Imagínate el mundo Sin que alguien te diga Que apagues esa cosa Imagínate el mundo En el que no estás Perdiendo tu tiempo En una consola de videojuegos Y estás saliendo Y haciendo algo productivo Imagínate el mundo En el que no conoces No sé The Legend of Zelda Y no tienes música hermosa The Legend of Zelda Pero por eso encuentras Mucha música hermosa Que existe en el mundo Y no escuchas solamente Reggaetón Porque es lo único Que te da tiempo de escuchar Y pues Imagínate todo eso Imagínate todo lo que va a pasar En el mundo Todas las cosas buenas Que podrían pasar en el mundo Si no existiera Nintendo Y si no existiera En el mundo de los videojuegos Sería todo mucho mejor La verdad Y yo no tendría que comer Y Minecraft Earth Todavía no dicen cuando sale Así que nada Respondí tu pregunta Espero que sí Y si no Perdóname Pues muchas gracias Espero que les haya gustado el video Espero que se hayan informado Espero que les haya gustado Ver como me torturaba A mi mismo con esa madre Porque neta me dolió muchísimo Que les vaya muy bien Nos vemos Bye Chau Chau Gracias por ver el video.